Hola a todos, hoy os voy a enseñar el nuevo chasis IQ 465X de Corsair. Bien, aquí tenemos el nuevo chasis IQ 465X RGB de Corsair. Es una evolución del Crystal 460X, pero con algunas diferencias. La más importante es que es totalmente compatible con el software IQ de Corsair. Como veis, también dispone de dos cristales templados y tiene unas dimensiones muy compactas. Mide tan solo 455 milímetros de altura, con una anchura de 467 milímetros y una profundidad de tan solo 216 milímetros, algo que la hace bastante compacta. Además, incorpora de serie tres ventiladores LL120 RGB y un controlador lighting no de core. Ahora os explicaré con más detalle cómo funciona. Bien, lo que voy a hacer ahora es quitar el cristal para evitar reflejos y enseñaros el interior. Bien, ahora os puedo enseñar todas las características de este chasis. Como veis, incluye un cover para la fuente de alimentación, que nos permite tener un diseño limpio en la parte visible. Soporta placas base Mini ITX, Micro ATX y ATX. Y además, tiene espacio para cuatro discos de 2,5 pulgadas, dos aquí en el frontal y otros dos aquí en la parte trasera y dos discos de 3,5 pulgadas, que también admite lógicamente discos de 2,5 pulgadas aquí en los tornillitos del soporte. Bien, en cuanto a la refrigeración, como os decía antes, incorpora de serie los tres ventiladores LL120 RGB que están conectados al lighting no de core, ¿vale? Y admite también dos ventiladores de 120 o uno de 140 en la parte de arriba. Los del frontal se podrían cambiar por dos ventiladores de 140 milímetros y en la parte trasera uno de 120 milímetros. Además, incorpora en la parte superior un filtro magnético antipolvo. En la parte inferior también lleva otro filtro antipolvo que sería para evitar que entre polvo en la fuente de alimentación. Ya sabéis que la fuente de alimentación absorbe el aire por el ventilador que se pone en la cara de abajo y lo expulsa por la parte de atrás, con lo cual todo el calor que se genera dentro de la fuente de alimentación entra por aquí y sale por aquí. No se queda en la caja como antiguamente pasaba en los PCs. Y en la parte delantera también lleva otro filtro antipolvo, pero esta vez para sacarlo hay que quitar el cristal delantero. Yo tengo aquí una llavecita porque esto, aunque viene con unos tornillos estriados, como ya sabéis, viene bastante bien apretado de casa. Entonces, la primera vez siempre hay que darle un afloje con algún tipo de destornillador, de llave o de lo que sean. Esto lleva unos tornillos muy largos porque, como veis, cuando se quita, en realidad sale todo el frontal. No sale solo el cristal. ¿Veis? Ahora ya sí podemos sacar nuestro filtro antipolvo y además esta operación también tendríamos que hacerla si quisiéramos cambiar los tres ventiladores LL-120 que incorpora de serie por otros dos de 140. En cuanto a radiadores, admite un radiador de hasta 360 milímetros en la parte delantera, es decir, para tres ventiladores de 120. Lógicamente también admitiría de 120 y de 140 y soporta un radiador de 280 milímetros con dos ventiladores de 140. En la parte superior solo admitiría un radiador con dos ventiladores de 120, es decir, un radiador de 240 o uno de 140 que iría aquí en la parte delantera porque, al ser más estrecho, ya tendríamos toda esta distancia hasta la placa base y quedaría margen ahí, digamos, para que no topara. Bien, y ahora que ya habéis visto todo el tema de refrigeración, os voy a enseñar en la parte de atrás el lighting no de core. Como sabéis, anteriormente solo existía la opción de poner el lighting no de pro o el commander pro con un fan hub, que era lo que interconectaba los distintos ventiladores. Ahora Corsair tiene un nuevo producto que es este que incorpora en las cajas, que se llama lighting no de core, que es como medio lighting no de pro y un fan hub, es decir, es un canal RGB, un solo canal RGB conectado directamente a un fan hub. Lleva el cable de alimentación, lógicamente, que le da la energía y lleva el cable USB que va conectado a la placa base y esto es lo que permite controlarlo a través del software IQ. Como veis, aquí tiene los tres cables RGB de los tres ventiladores del frontal, aquí tenemos los tres cables de los ventiladores que van a la toma de los ventiladores de la placa base y estos son los cables habituales que tiene cualquier chasis. El conector de los puertos USB, que en este caso son dos puertos USB 3.1 que hay aquí arriba, ahora os lo enseño, los típicos cables que van a la placa base, es decir, el power, el reset y el led de funcionamiento y el conector de audio, el cable que va a la toma de audio trasera de la placa base. Bien, ahora voy a dejar los cables para que quede un poco más limpio esto y lo podáis ver bien. Bien, aquí en la parte de atrás, en una de las rayas de 3,5 pulgadas, trae una cajita que tiene todos los tornillos necesarios para hacer el montaje de nuestro PC y unas bridas para ordenar los cables, etcétera. Bien, como veis, a pesar de ser un chasis bastante compacto, tiene un espacio suficiente para ordenar los cables, tiene bastantes guías para sujetar los cables con bridas o con alambritos de estos y además tiene algunas cosas interesantes para adaptarla a nuestras necesidades. Por ejemplo, este rack para dos bahías de 3,5 pulgadas se puede desmontar en el caso de que nosotros tengamos una fuente de alimentación muy grande, que tengamos un equipo que tenga solamente SSD o discos de 2,5 pulgadas y si no vamos a utilizar las bahías de 3,5 pulgadas, simplemente destornillando la de aquí, podemos sacarla. Voy a enseñaros cómo queda, porque es tan fácil como quitar cinco tornillos y simplemente quitando estos cinco tornillos ya podríamos sacar esta pieza, con lo cual tendríamos toda la parte de abajo para la fuente de alimentación y los cables. Evidentemente esto ya depende de nuestras necesidades, ¿no? Bien, voy a volver a colocarlas. Bien, otra cosa interesante de este chasis, a pesar de nuevo de su reducido tamaño, es que admite tarjetas gráficas de hasta 370 milímetros, es decir, podemos poner aquí cualquier tarjeta gráfica. E incluye aquí en la parte de atrás dos ranuras para poder poner la tarjeta gráfica en posición vertical, como se lleva ahora. Bien, ahora voy a volver a poner el frontal. Bien, en la parte superior tenemos los dos puertos USB 3.1, un puerto mixto para audio, tanto para micrófono como para auriculares, el botón de reset y el botón de power. Como veis, se trata de un sistema muy compacto y que viene totalmente preparado para funcionar ya con el IQ Software. Bien, tengo aquí una fuente de alimentación y lo voy a conectar para que veáis cómo funciona. Como veis, el Lighting no de Core ya está gestionando los colores RGB de los ventiladores. Todavía está con el programa que trae por defecto grabado en su memoria, pero luego, cuando ya esté conectado a la placa base, se podrá gestionar mediante el software IQ de Corsair. Los ventiladores, lógicamente, no están girando porque los cables de los motores de los ventiladores no están conectados. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo.